En un hecho sin precedentes, las autoridades hondureñas dejaron pasar por el Aeropuerto Internacional de Toncontín a tres hondureños que llevaban escondido en su equipaje más de 7 millones de dólares sin que fuesen detectados por las máquinas de rayos X. Hay que hacer una investigación exhaustiva, profunda, de por qué falló el sistema en Toncontín. Porque si es correcto que esas maletas salieron de Honduras vía Panamá de Toncontín, falló el sistema. Por su parte, el fiscal general de Panamá, Javier Caraballo, calificó como histórico el decomiso de más de 7 millones de dólares que llevaban los tres hondureños ocultos en ocho maletas de viaje. Realizar una operación que nos permitiera revisar el equipaje, logrando confirmarse la información inicial obtenida al encontrarse ocho maletas, todas ellas contentivas de gran cantidad de dinero en efectivo, que al ser contabilizado resultó ser la cifra de 7 millones 186 mil 695 dólares americanos. Mientras tanto, el fiscal general adjunto Rigoberto Cuellar prometió que en 48 horas deducirán las responsabilidades criminales contra los funcionarios de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico involucrados en la salida de los 7 millones de dólares. El fiscal general tomó una decisión que yo respaldo en cuanto a que no podía investigarse ella sola, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, y por lo tanto se ordenó, se agiró una instrucción precisa a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico para que de inmediato iniciase una investigación sobre este asunto. Esperamos que en el transcurso de estos días a mediados de semana nos puedan ya rendir un informe a Fiscalía General sobre los resultados de la misma. Héctor Ordóñez, Abriendo Brecha.